Me voy a describir mi recuerdo Todavía no desuelvo el día tanto Dedicado por tu puño y dedo Y a la luz de una vela Decimos lo que estamos Todavía no desuelvo Salgo en mi juicio y regreso Corazón, porque amor, como aquel no lo encuentro Puño de tierra Música Gracias por ver el video.